Por el Día del Café, preparamos un cafecito en el Mar de Lima. Todo esto fue gracias a coleccionista Cofe y su increíble aporte que impulsa el consumo de café peruano. Llevamos un buen café de Villarrica y lo preparamos en una prensa francesa. Es una experiencia única preparar y tomar café en el mar peruano. Hay un gran respeto por lo que nos da la naturaleza. Y no podía faltar su acompañamiento perfecto frente al mar, Panko Fejerrey. Gran momento.